Hola amigos, ¿qué tal? Miren, así voy, este es mi séptimo día, miren, así estoy, ya me lavé el cabello, me lavé el cuerpo sin tocarme la carita porque me dijo el doctor que no me debo mojar toda la férula porque si no se me levanta y ya no funciona. Aquí están mis puntitos, algunos ya se salieron solitos y en el transcurso del tiempo van a ir saliendo los demás. Así se ve, todavía tengo un poquito hechado por aquí, pero siento que en solo 7 días pues ha avanzado mucho, miren, me veo bastante bien. Para tener solo 7 días de operada siento que estoy bastante bien. Les cuento que ahora vamos a salir con un amigo, vamos a ir al encuentro para ir a dar una vueltita un ratito por la parte turística de la parte europea de Estambul y ustedes nos van a acompañar porque el día está con un sol espectacular, así que vamos a agarrar el metro. Les cuento que viajamos 30 minutos en metro y vamos a encontrarnos con un amigo de Mehmet y vamos a dar una vueltita y a comer algo. Me siento súper bien, el clima está riquísimo. Y ahorita vamos a caminar por un barrio muy famoso de la ciudad de Estambul que se le conoce como Aksaray. Este lugar es muy muy famoso porque hay mucho movimiento y también pues hay una cantidad enorme de hoteles, tiendas, ropa de todo tipo, de todo precio, con calidad. Hay unas mezquitas hermosas, hay una actividad comercial muy grande e importante. Ustedes pueden encontrar tiendas con ropa muy muy cara, lujosa. También como pueden encontrar ropa súper barata en los puestos de la calle. Hay mucha mucha actividad comercial y por eso ustedes pueden ver que hay una cantidad enorme de personas, incluso de todas partes del mundo que vienen acá a Estambul porque venden de todo. Hay mucho comercio. Lo que yo vi a primera vista de este barrio que me llamó mucho la atención es que hay sin número de tiendas de marcas americanas, francesas o italianas. Pero obviamente no son originales, sino que son como tipo copias o piratería se le puede decir. Por ejemplo aquí ya estamos muy cerquita del Gran Bazar, pero ya les he mostrado en muchos videos cómo es el Gran Bazar y también cómo es el Bazar Egipcio de especias. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es ir a una de las mezquitas más famosas donde todo mundo, todos los extranjeros que llegan a Estambul quieren tomarse. Aparte de la mezquita azul o la mezquita Asia Sofía. Aparte de esa hay otra mezquita muy famosa en la parte europea de Estambul que es la mezquita Han Suleyman. Y para eso van a acompañarnos para ir a conocer su lugar que yo no he ido todavía. La vi en la serie El Sultán Suleyman. Ahí sí la vi, pero ahora la voy a ver en persona. Ahorita lo que pueden ver es que estamos pasando por el área de la universidad que también esta área en el campus tiene una mezquita. Ya ven que en Estambul hay muchísimas mezquitas, muchas, muchas en cada barrio hay muchas mezquitas, hay cientos de mezquitas. Cada metro cuadrado hay una mezquita, entonces por todos lados, ¿no? Y miren cómo está flameando las banderas turcas. Como sabrán, para los turcos es muy importante. Ellos lo llevan en la sangre, el patriotismo, el tener su bandera en su casa, en su departamento y demostrar que aquí somos orgullosos de ser turco. Y pues incluso ellos tienen la frase que Atatur decía, que feliz que soy un turco, ¿no? La felicidad está en ser turco. Ellos se lo llevan mucho y se respetan. Ahora vamos a pasar por esta área que es también muy comercial. Y ya vamos a ir llegando para mostrarles cómo se ve la mezquita. Miren esos muros antiguos. Vamos a entrar a la mezquita del sultán Suleymar. Mientras ustedes observan las maravillosas vistas que tiene este lugar, que se ve tan bonito que cualquiera podría decir que es un escenario para películas y novelas. Y claro que sí, ha sido escenario de muchas producciones turcas. Y les cuento un poquito, mientras ustedes observan los vecindarios, el bósforo y sobre todo la hermosa torre gálata que está al frente, les voy a contar un poquito de la historia de esta mezquita, que fue construida en el año 1550 por el sultán Suleyman. Y también fue dirigida por el arquitecto imperial Mimar Sinan, que era de origen armenio griego y fue finalizada después de 7 años. Y una vez resumida la historia de la construcción de la mezquita de Suleyman, vamos a salir al barrio de Galatá. Fue el lugar que primero conocí de Estambul cuando llegué a Turquía. Y siempre quiero regresar allá porque es un lugar que me encanta. No sé, es un lugar que me gusta mucho y siempre, siempre tengo ganas de volver y volver para allá. Y pues por aquí vamos a bajar por unos callejones y vamos a cruzar, vamos a caminar. Y de paso ustedes también conocen cómo se ven las calles. Y así ustedes desde la comodidad de su hogar ven qué tipo de tiendas, cómo son las tiendas, cómo es el comercio. Y pues miran un poquito el ambiente actual, actual en invierno de Estambul. Así que vamos a caminar y vamos a cruzar un puente que ahorita ustedes van a ver cómo se ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a comer pescadito. Vamos a buscar, dice que aquí compras el pescado, los mariscos como quieres y luego escoges el restaurante y ellos te lo preparan. Así que vamos a ver nuestra experiencia aquí comiendo mariscos. También aquí en este puente de Galatas tiene mucha fama por el sánduche con pescado. También comes como que en la calle y así. El típico modelo de los restaurantes son azul con blanco. Cuando se refiere a restaurantes con mariscos. Ponen así las mesas. Miren, esto es muy al estilo LG. Como Bodrum, Cheshme. ¡Ay, qué hermoso que se ve el horizonte! Miren, miren qué mágico que se ve. Y todo esto es restaurantes. Todo, 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 todo. Pero vamos a caminar más adelante para buscar más mariscos. Hay vendedores de pescado. Sí. Compramos y después escogimos un restaurante aquí. Ya me lo conocen a alguien que va a decir que hágale bien. Ah, ya, súper. No haces trampa. Súper. Este video lo estoy haciendo así al natural para que ustedes vean así como que todo a detalle. Miren, es como que vienen con nosotros y disfrutan estas vistas, las tradiciones. Estambul está lleno de contrastes. Hay de todo, amigos, aquí. Miren qué bonito. Las gaviotas. También hay muchas iglesias. Iglesias ortodoxas, sobre todo. ¡Uy, qué hermosas las gaviotas! Me encantan. Y tiene muchas pinturas, si se dan cuenta. ¡Ajá! Qué bonito. ¡Hay opciones! ¿Estás feliz? Hay mucho marisco aquí. Estamos en el mercado de mariscos. Esos son los rocinos. Ah, vas a comer esto, ¿no? Opciones. Por lo menos unita. No me hace mal. Porque el doctor me dijo que ahorita puedo comer todo. Están vivos, mira. Están vivos. No me hace mal. Están vivos. Ah, Diyarbakır Cabezas. Están vivos. Están vivos. Parece que me parece. Ahí viene. Qué bonito. Miren. Qué bonita la vista. Y... Miren qué hermoso Están vivos. Están vivos. Está bonita la vista Ya nos lavamos las manos Y estamos en uno de los restaurantes Que tiene como tres pisos Nos fuimos al segundo piso Y se ve súper bonita la vista Miren De ese lado tenemos la Hagia Sofía Y por allá está recién donde llegábamos Venimos de ese lado Está la mezquita de Solimán Cruzamos todo el puente Y ya Vuelve riquísimo el marisco Donde hay mar y mariscos es mi vida Ahora puedes huelar Porque dos días antes no pusiste No, ayer ya olía Pero ahora huelo mejor Y me pone muy feliz el marisco Se me despertaron los ojos así De la emoción Y pues aquí podemos ver Cómo cruzan los barcos Estos son como los taxis del mar Cruzan del lado europeo Al lado asiático Hay todo tipo de transportación en Estambul Sí, la policía del mar y todo Y les cuento que el clima está riquísimo No está haciendo frío Miren, estoy con esto fino Muy, muy rico Vamos a compartir todos los cabarones Y bueno, vamos a ver qué tal lo preparan Yo pedí una porción de arroz Porque no como con pan Así que por suerte había arroz blanco Así que vamos a esperar nuestra comida Llegó la comida Llegaron cocinadas Esto lo hicieron asado Uy, mi arrocito Me dieron bastante arroz blanco El pescado frito Parece el pescado de Galápagos Sí, es el mismo Pero más pequeño Más chiquito nada más Eso es el camarón Y falta el pescado de ustedes Bueno, probale amor El asado Mi esposo me dijo Realizarlas alas Porque Este Me dijo que no me las coma crudas Y bueno, dije ya Está bien Estoy con mi cirugía Es mejor que cocine todo Por si acaso Claro Bueno, así me enseñaron Que este Animales Creaciones Criaturas Tienen bacterias Estos son filtros del mar Por eso es mejor cocinar Para que se maten Sus bacterias Seguro es que las tenían de venta Vamos a ver Pusiste limón también Muy rico Lo siento Pasó mucho tiempo, ¿no? Demasiado rico Mi primera vez en Turquía Es que en Diense no hay estas cosas Es que no hay mar Claro, pero La gente no consume tampoco Pero aquí es Istambul Hay extranjeros también Pero hay de todo Todo, todo Bueno, vamos a comer Sí, allí el mayo Ahora lo que queremos hacer Es ir a la Torre Gálata Ya que queremos ir a ver Cómo está por allá el ambiente Las carreteras son bastante a lo antiguo Miren las piedras Y también son como tipo túneles Las calles aquí La arquitectura es muy combinada Greco-romano Otomano Todo, todo Muy, muy combinado Muy bonito Ahorita vamos a caminar Un poquito más arriba Y les muestro Cómo se ve la Torre Gálata Miren los souvenirs Para llevarse un recuerdo De la Torre Les cuento que estamos En la zona Que se llama Gálata Y pues es muy famosa Porque en estos barrios Se acogieron A muchísimos Judíos Cefandíes Y recién pasábamos Por donde había Una sinagoga Los caminos Son muy, muy así Estrechos Antiguos Hay muchos escalones Hay que venir Con buen zapato cómodo Porque esta zona Es para subir escaleras Porque es súper alto Así empinada Todo es cuesta Cuesta arriba Pero Está muy bonito En muchísimo extranjero Y miren que es invierno Por eso les digo En verano Aquí no hay cómo poner un pie Y les voy a mostrar Un poquito las calles Cómo se ve La Torre de Gálata Es uno de los grandes Símbolos de Estambul Esta atalaya medieval Es considerada Una de las torres Más antiguas del mundo Y se destaca Por encima De las casas Del barrio de Gálata Desde aquí Puedes obtener Unas vistas Maravillosas De Estambul Esta torre También está ubicada En el barrio Que también Antiguamente Antes de que se llamara Estambul Con la conquista Del sultán Mehmet Se llamaba Esta ciudad Constantinopla Y a este barrio Se le conocía Como Gálata Por ende El nombre de la torre En este lugar Se situaba La ciudad de Gálata Y esta era Una colonia Perteneciente A la república De Génova Entre los siglos XIII y XV Este lugar Es demasiado famoso Para los turistas Ya que puedes encontrar Muchísimos bares Arte Música Especialmente Los fines de semana Miren la cantidad Miren la cantidad De gente De verdad Que es invierno Y supuestamente El turismo Es más bajo Pero miren Qué cantidad De gente He venido en otoño Y de verdad Que en verano Es una locura Todo esto Porque no hay Donde poner un pie Pero es bonito Porque siempre hay gente Haciendo fiesta Jóvenes haciendo algo Por ahí Hay de todo Hay mucha vida nocturna En este barrio Y por eso Se considera Como uno De los más Cosmopolita Un poquito De la historia De la torre De Galata Es que se construyó En 1348 Claro que la torre Al principio Era de madera Pero con los terremotos Con las conquistas Se deterioró Y pues En el transcurso Del tiempo Siempre La están reconstruyendo Dentro de la torre Hay una cafetería Hay unas maravillosas Vistas Para poder observar Todo el vecindario Y también el cuerno de oro Que también pueden subir Todas las personas Que estén interesadas Hay dos ascensores Y está todavía En reconstrucción Pero así se logra ver Desde afuera Y esta es la típica calle Más famosa De este vecindario ¡Ay qué bonito! Çok sağlık Teşekkür ederim Ya nos vamos para el hotel Se acabó Se acabó Se acabó todo el paseo Toda la semana Que estamos en descanso Sí Por recuperación Nos salimos Yo salí unas veces Pero mi esposa no Decimos que quitamos Todas las ganas De semana Sí Me desestresé mucho ¡Ay sí! Y ahora sí Nos vemos mañana! Y ya nos vemos Gracias por ver el video.